Desde hace tiempo he intentado conocerte Buscando una manera u otra de acceder a ti Yo te quiero como y como un muerto quiere vivir Bebecita yo creo que tu naciste pa' mi Segúrame el intento, ando divirtiéndome Lucharita fronteándome, porque pruebe este dicho morirá amándome Ella tiene el sujo de un ángel, su marido sabe que te arruinaste No llores por un hombre que no te ama, no me eches por ayudarme Se ve con el sujo de un ángel, eso que nos dicen al instante Eso que inducen a besarte, no, moriré sin probarte Ella tiene el sujo de un ángel, su marido sabe que te arruinaste No llores por un hombre que no te ama, no me eches por ayudarme Se ve con el sujo de un ángel, eso que nos dicen al instante Eso que inducen a besarte, no, moriré sin probarte Pero tú tienes esos ojos de un ángel, tu marido se cree que es de un ángel Pero yo nunca lo veo en la calle, bebé Dime con quién él ando y yo te diré quién él es Si todos los hombres son iguales porque tú estás con él Eres como un reloj pa' animarte Chingando con otra mujer le estoy pensándote Imagino que estoy rompiéndote y malviéndote Que te estoy en los cuatro en mi casa devorándote Que se me cae rebotando y yo comiéndote En percos yo no me vengo y tú vinbiéndote Teniendo un buen cambio y yo volviéndote No me eches esos ojos de un ángel Su marido se cree que es de un ángel No llores por un hombre que no te ama, no, moriré Una noche por ahí no ando y se ve con el sujo de un ángel No me eches esos ojos de un ángel Eso que nos dicen al instante Eso que inducen a besarte, no Moriré sin probarte Moriré sin probarte Ella tiene esos ojos de un ángel Su marido se cree que es de un ángel No llores por un hombre que no te ama, no, moriré Una noche por ahí no ando y se ve con el sujo de un ángel No me eches esos ojos de un ángel Eso que nos dicen al instante Eso que inducen a besarte, no Moriré sin probarte Y tú tienes esos ojos de un ángel No llores por uno Tu marido se me hagan un gato Tu marido se me hagan un gato Pero tu marido se me hagan un gato Tu marido se me hagan un gato